Bueno, mi nombre es Lucrecia Pegoane, soy periodista y estoy con Massimiliano Cuncio que se dedica a toda la parte de comunicación cultural, especializado en cine, en críticas de cine, pero también se dedica a otras disciplinas. Ahora, en esta entrevista, lo que vamos a estar averiguando un poco es cómo se dedica el periodista cultural a este segmento de la comunicación que hoy por hoy en Argentina, con el tema de la pandemia, lo hablaba de la globalización, ha hablado bastante de lo que se conocía cuando recién entró. Maxi, como para entrar un poco en calor y en confianza, contame un poco la parte de tu trayecto educativo, sobre cómo llegaste desde estudiar hasta hoy, que te dedicaste plenamente. ¿Cómo te va, Lucrecia? Bueno, gracias por convocarme. Antes que nada, te cuento un poquitito acerca de mí, cómo llego al periodismo cultural. Mirá, mi formación técnica y teórica tiene que ver con el cine. Yo llego claramente al periodismo cultural a través del cine, que es una de mis primeras grandes pasiones, que se me revela muy temprano en mi vida, en mi adolescencia. Y con la intención de hacer de ese llamado de la vocación un medio de vida, sabiendo que yo quería escribir sobre cine desde un costado periodístico, ¿no? Que quería escribir críticas, que quería hacer mis análisis, mis ensayos, que realmente lo mío me conmovía el cine como arte y quería canalizar todo eso a través de la escritura y de la comunicación y del periodismo. Tenía en claro eso. Tenía en claro también las dificultades que resultaban hace 20 años cuando yo empecé, y que eso no ha cambiado 20 años después, en hacer del periodismo cultural o de determinada faceta que puedas desarrollar artística o cultural, desde la gestión o desde la docencia, tu medio de vida. Implica una serie de obstáculos a sortear y una gran dificultad para hacerlo justamente tu medio primario. Cuando yo empecé a estudiar cine, hace 18 años ya, la carrera de crítico del cine, en la universidad de acá de La Plata, donde yo vivo, no estaba institucionalizada en el plan de estudios. Ha habido una carrera de licenciatura audiovisual que abarcaba, una de las porciones de la carrera de 5 años abarcaba la parte de crítica, pero no había algo específicamente de crítica, así que yo tuve que ir a estudiar a Buenos Aires. Estudiar crítica y técnica y lenguaje cinematográfico me brindó importantísimas herramientas que, siendo yo ya previamente un espíritu autodidacta muy inquieto, me llevó a complementar toda esa curiosidad con el bagaje técnico que te da la carrera y que pude implementar a la hora de escribir. Y bueno, años después, o tiempo después, me fueron llevando los caminos del periodismo y la comunicación a través de la escritura en blogs, en medios digitales, a través de la pedagogía. También la docencia es una faceta fundamental de mi recorrido profesional. La gestoría cultural también, impulsando actividades que tienen que ver con el cine y con otras artes. Pero bueno, vos me preguntaste acerca del cine principalmente y que entronca gran parte de mi carrera. Y aunque también mi labor en el periodismo cultural va mucho también por el camino del rock, de la música y de la crítica de arte en general. Y bueno, como te decía, también se suma a la docencia como gran pilar durante muchos años de mi trayecto por aquí. Y también a la gestoría cultural, ¿no? Y ahora, en los últimos años, teniendo un medio propio, una revista digital que creo que a través de la cual vos me conociste. Así que bueno, así es como que también termina de conformarse esta breve radiografía que te hago de mí. Bueno, y la escritura, por supuesto, ¿no? Teniendo la suerte de editar libros con lo difícil que es también gestionar y financiar tus propios libros. Entonces, poder llevar al libro de papel mis estudios sobre cine y otras artes, bueno, forma parte de este caminito que te comentaba. Sí, es que para mí, como estudiante además, el periodismo y lo cultural son dos ramas que ya individuales son muy difíciles de afrontar. Y eso combinarlo es como todo un desafío. Ahora que mencionaste esto de que te dedicaste a varias disciplinas dentro de lo cultural, lo que quería preguntarte es la diferencia crucial en cómo trabajas cada una. De pronto, si tenés que laburar con crítica de cine o crítica literaria o hablar de música, o sea, ¿cuál es la diferencia crucial entre el trabajo de cada una? No, o sea, mi labor como crítico en ese sentido no cambia. Desde el lugar en el que yo estoy plantado a la hora de analizar una obra cinematográfica, una obra musical, una obra literaria, una obra plástica. Por supuesto que me he formado al respecto y tengo las herramientas necesarias como para abordar cada lenguaje con la singularidad y la especificidad de tal. Lógicamente, lo que uno intenta como crítico, yo siempre lo digo, es tender un puente, ¿no? A veces los críticos tenemos como mala fama, somos un poco incomprendidos o a veces nos tildan de músicos frustrados y hacer crítica musical o directores frustrados y hacer crítica cinematográfica. En definitiva, creo que es muy importante la labor del crítico como pensador y actor cultural y que pueda acercar determinada obra al público, ¿no? Ser ese puente, ese facilitador de sentidos que pueda llegar a indagar en las profundidades del lenguaje y de alguna forma levantar algunos velos que suele tener la obra artística por lo enigmática que es una obra en sí, ¿no? Y, bueno, lo que hacemos es, en realidad, decodificar ese sentido poético y esos códigos, ¿no? Si analizamos una película, tenemos que llevar al espectador determinados elementos de la puesta en escena para guiar a la comprensión, ¿no? La puesta en escena es un soporte a la hora de ver una película, igual sabés muy bien, para analizar determinadas cuestiones que tienen que ver con la narrativa de la película, ¿no? Y en los códigos simbólicos que maneja el film, bueno, uno en una capa superior puede entender determinada historia ficcional que me está contando la película y en capas profundas más debajo, bueno, se activan todos los mecanismos implícitos que tiene esta obra y que generalmente, bueno, es más que nada un vehículo, un canal, un instrumento para que la película hable acerca de otras cosas, ¿no? Que inquietan a su director y que, bueno, tiene que ver justamente con una mirada del mundo. Y lo mismo ocurre con un músico, ¿no? A través de canciones que conforman líricas y melodías, pero que también es una cosmovisión poética y muy personal y es lo maravilloso que tiene la obra de arte, ¿no? Me imagino que también si analizamos una pintura podemos analizar el uso del color y el uso de las formas y las geometrías y lo abstracto o lo figurativo pero en definitiva, detrás de toda esa producción artística hay un artista pronunciándose y hay una verdad allí detrás. Bueno, la labor que tenemos como críticos o como pensadores es de alguna manera teorizar acerca de posibilidades, ¿no? Y nada está sujeto a absolutismos. La crítica está absolutamente subjetiva y una herramienta más, entre tantas posibles, para que cada consumidor de arte haga su propio camino, ¿no? Este, que es absolutamente personal, los gustos estéticos para, de alguna manera, comulgar con determinada obra o no. Debatir, en definitiva, debatir. Claro. Tal cual, sí, siento que el crítico, por ahí, el cultural, es una especie de traductor entre lo que puede estudiar sobre una obra entregada o analizada y el espectador, que quizás no llega como a esta idea tan clara y lo puede guiar un poco, pero sí, es una buena definición. ¿Cuál fue el cambio más notorio en la comunicación cultural que existe en Argentina, o sea, desde que empezaste hasta hoy? Sin contar el tema de la pandemia, que es un tema más... De nuevo la pregunta, ¿cómo es? ¿Cuál fue el cambio? El cambio más notorio desde que empezaste a dedicarte a la comunicación cultural acá en Argentina, al día de hoy, en cuestión de redes, digitalización, qué sé yo, sin tener en cuenta la pandemia. No, sin ningún lugar a dudas, por el lugar que me tocó ocupar, las redes. La proliferación de las redes y el terreno que han ganado las redes a la hora de comunicar, es un factor fundamental al cual tenés que ayornarte. Cuando yo empecé en esto hace 18 años, a escribir en mi primer blog, en un proyecto comunitario, atravesado por gente que le apasionaba comunicar y hablar acerca de los gustos estéticos, cinematográficos, musicales, que fueran de nuestro interés, imagino que nos movía desde la artesanía la misma pasión que puede mover hoy a tu medio o al mío, 20 años después de aquella primera experiencia personal, pero hoy estamos moviéndonos en un panorama dominado por las redes, dominado también no solamente por cómo las redes dictan el mercado y bajo sus intrincados algoritmos que tenés que saber dominar específicamente para poder ser lo más asertivo y preciso posible a la hora de llegar. Nosotros podemos producir material copadísimo desde nuestros medios, pero me parece que el desafío es llegar a través de las distintas estrategias que te plantean las redes, ¿no?, y que te podés plegar o no, digo, estrategias publicitarias, cómo lográs que tu producto sea visionado, permanente... Perdón, ¿tuviste algún tipo de formación respecto de los medios y cómo más o menos tener esa llegada sobre la parte digital y redes? No... Me tuve que hacer en el camino, me tuve que adaptar, tuve que leer mucho, aprender, prueba y error, y por supuesto estando permanentemente en el juego y en este territorio, te vas formando, vas leyendo, vas aprendiendo, y los desafíos que te propone son en el cambio, es tan vertiginoso como el cambio que vive el medio en sí. Nosotros intentando comunicar muchas veces a través de una revista digital, como es mi caso, la revista Siete Artes, en tiempos donde por ahí lo que domina es el vértigo de una imagen y el impacto que puede tener en una noticia a través de las redes en una historia, ¿no? El poder y la instantaneidad que tiene una imagen de ser consumida en 15 segundos, que dura una historia para que un internauta lo pueda llegar a ver, quizás es muchísimo más el contenido allí que podés llegar a expresar, y en cuanto a la cantidad de público que podés llegar, en lo que te podés llegar a tomar una lectura de un texto promedio de 10 minutos, ¿no? Un texto de largo aliento para los tiempos que corren. Así que te diría que la ecuación dominada por las redes y el panorama dictado por las redes, la pelota en juego está en el campo de ellos, de las redes, y bueno, tenemos que adaptarnos de alguna manera, ¿no? a esa mutabilidad permanente, y hacer de las redes tu aliado, ¿no? un instrumento a favor, por supuesto, con lo maravilloso que tienen, ¿no? Porque hoy tenemos algo maravilloso con internet, se me silenció el... ¿qué pasó? A ver... Ahí, ¿me escuchás? Que no, que te decía que hoy en día, con la cantidad de acceso que tenemos de información a través de internet, es algo que, como comunicadores o como consumidores culturales, jamás tuvimos. Es maravilloso hoy, en un click, poder acceder a toda la música del mundo, a un banco de datos, digamos, lo que tiene que ver en mi labor como escritor, de libros publicados en e-book, en digital, tenemos la auténtica biblioteca de Alejandría moderna en internet, ¿no? O, qué sé yo, galerías visuales de museos, tenemos muchísima data a la que podemos acceder instantáneamente. Bueno, tenemos como comunicadores saber del enorme poder y la enorme responsabilidad que eso implica, ¿no? Sí, totalmente. También, bueno, lo que decías antes, que no te informaciona a veces, dices que no sabes modificarla, y por ahí lo que uno quiere es callarse, quiere escribir, quiere contar un montón de cosas, pero, de pronto, la atención, no te dice veces nada por los tiempos de la digitalización, que entonces, como que se achicó, y cuesta un poco más retener al espectador, y, nada, tenés que adaptar como esa corta atención a todo lo que vos querés decir, hacerlo como en partes más pequeñas, ¿viste?, o de forma más afectiva, pero creo que tiene su meta positiva y la negativa. Sí, absolutamente, y además, peleando contra, por ahí, la hegemonía, ¿no?, de los medios, porque si bien es todo tan, tan heterogéneo, tan diverso, y hay tanto estímulo visual dando vuelta en las redes, y hay tanta propuesta, que hay material muy copado que seguramente queda en el camino, ¿no?, y la gente por ahí vive tan apurada también, con falta de tiempo como para consumir todo lo que le dan, así que hay que ser bastante también preciso y acertado con esa dosificación que bien decís, porque si no, evidentemente, mucho material se pierde, y a mí me ocurre como comunicador, es un gran dolor de cabeza, te aseguro, día a día buscar estrategias como para llegar mejor al público, pero, bueno, forma parte también de movernos en redes, ¿no?, para comunicar. Sí, tal cual, de hecho, nada, como la universidad del Museo Sibori, que no está abierto para el público, desde el día del arte, hicieron toda una plataforma digital para que vos, desde cualquier parte del mundo, con una computadora o un celular, puedas recorrer la exposición que haya ganado el salón, el premio, y es increíble porque no vas al museo, pero estás recorriendo la galería, así que es una parte positiva, y creo que todo eso fue muy forzado también por lo que pasó con la pandemia. No sé si vos también sentiste algún cambio o algo que tuviste como que pensar rápido en poste que ya no podías salir a laburar, si hiciste como algún cambio en el laburo. Sí, no, o sea, bueno, a ver, laburando con medios digitales, evidentemente tenés que planear estrategias, o sea, ocurre lo que decís. A mí también me pasó, nosotros teníamos una sección muy interesante en nuestra revista, que hacíamos cobertura de muestras visuales, ¿no?, de galerías, exposiciones de artistas plásticos, y ante el cierre de los museos y de las galerías por la cuestión de la emergencia sanitaria, lo que tuvimos que hacer fue, para que artistas independientes puedan seguir teniendo visibilidad, desde nuestra revista a mí se me ocurrió hacer una muestra mensual virtual en el canal de YouTube, y organizamos siete u ocho a lo largo del año pasado, y estuvo muy bueno, con la pérdida que instituye el cambio de formato, ¿no?, no es lo mismo mirar una pintura en vivo y en directo, o una fotografía en una galería estando in situ en el lugar, que a través de una pantalla. Hay una pérdida en lo que es la percepción de la obra de arte, como tampoco es lo mismo mirar una película en el cine, que mirarla desde tu pantalla, o un recital, verlo con lo que constituye el ritual de ver y congregarte en una sala oscura a saber música, en un recinto, en un teatro, a ver un streaming a través de tu pantalla. No es lo mismo ni nunca lo será. Pero bueno, es lo que nos dejó esta pandemia, uno de los efectos que nos dejó. Y en lo personal te diré, mirá, a mí me tocó, me agarró la pandemia editando libros, así que al no poder presentar los libros en público, como tradicionalmente solían presentarse los lanzamientos de libros, me tocó ayornarme a esta moda de los Zoom o de los Google Meet, de tantas plataformas para hacer las presentaciones de los libros y en medios online, ¿no? O de pronto, radio, al no poder concurrir al estudio de grabación, hacer radio también a través de algunas plataformas, hacer radio desde tu casa, ¿no? Me ha tocado todo este tipo de adaptarme también a lo que es la transformación del medio. Y ni te cuento lo que fue a la hora de distribuir mis libros como escritor. Bueno, eso también implicó también otro desafío, ¿no? Con la proliferación de las tiendas online y las librerías que gran parte del año pasado, que fue todavía mucho más crudo que este, con las librerías cerradas, ¿no? Para llegar con tu material como escritor y para poder distribuirlo. Absolutamente dificultoso. Pero bueno, nos ha pasado a todos de algún lugar u otro que nos toque ocupar en la escala cultural. Sí, fue un año bastante, bastante difícil. Muy bien. Bien. ¿Qué espacio crees que tiene hoy por hoy en Argentina el periodismo cultural? Un espacio injustamente relegado, injustamente mal remunerado. Hay una cuestión con la cultura en este país, que no es exclusiva de este país, que es también un síntoma de América Latina entera, te diría, por estar en contacto con gente de otros países que me ayuda con la revista y que uno está en contacto permanentemente y puedes ver otras realidades y espejarte con las tuyas, ¿no? Somos un país que atrasamos en muchos aspectos en lo que tiene que ver con lo cultural y me ha tocado también desde el lugar que ocupé como docente y gestor cultural impulsando infinitos proyectos a pulmón, dando horas y horas de labor y de trabajo a destajo. Te puedo decir, por conocimiento de causa, de que sé y me duele el lugar relegado que tiene la cultura, los profundos abismos que tiene nuestro sistema de educación. A veces son dos valores, la cultura y la educación, dos valores dados por sentado, injustamente relegados y en ese factor prescindible que a veces pareciera caer lamentablemente la cultura, es donde ocurren estas cuestiones injustas que te decía hace un momento que tienen que ver con la remuneración, ¿no? A veces se da por sentado que los artistas tenemos que hacer las cosas literalmente por amor al arte. Y así es como no se hace viable lo que te decía en un comienzo, que es que muchos de nosotros no podemos hacer de esto nuestro medio de vida o ni siquiera tener un ingreso digno u oportunidades igualitarias, ¿no? Es como que siempre estamos con ese hándicap sobre nuestras espaldas. Eso es lo que te puedo decir, que veo como falla o como síntoma principal y que no tiene que ver con la pandemia, lo vengo viendo y lo vengo atravesando y sufriendo con mucho dolor y con toda la postergación que te imaginarás por años y años. Así que nunca me acostumbro, nunca me acostumbro. Pero bueno, es una verdad que individualmente no estamos dispuestos a resignarnos, pero tampoco somos capaces de torcer el paradigma, lamentablemente. Sí, no, es súper entendible y es bastante evidente. Ni siquiera desde el lugar de periodista se ve desde cualquier lugar que la cultura y el periodismo cultural están bastante relevados. ¿Por qué crees que sería importante que tome un lugar de mayor conocimiento, de mayor visión? ¿Qué cambio en la sociedad crees que haría de manera beneficiosa? Nos hace más libres, el arte nos hace más libres, nos hace mejor persona, nos salva de toda la chatura y la mediocridad circundante y proliferada por la TV basura, por los programas de televisión o de radio que se inmiscuyen en la vida privada de los artistas y no en la obra de los artistas, porque vende más, porque hablamos de valores como la educación. Y bueno, si eso vende más que la obra en sí, lo que tenga para decir de la vida privada de alguien es porque evidentemente hay una gran falla educativa, ¿no? Y que puedo llegar al nervio social de una forma mucho más barata y chavacana. ¿Y por qué puedo tocar al nervio social con ese exitismo? Los argentinos somos muy exitistas. Y también habla de la clase dirigente, ¿no? De la clase que nos gobierna. Y allí podés encontrar un montón de fallas que se van hilando unas con otras y vamos a caer en el denominador común de lo prescindible que son ciertos valores esenciales a países del primer mundo, a los cuales nosotros claramente no pertenecemos. Por eso creo que es importante la cultura, porque nos nutre, nos hace más inteligentes, nos da todo un know-how de acceso a conocimiento y a la autonomía de pensar, ¿no? A no olvidarnos de pensar, como dijo una vez el genio de Luis Alberto Espineta, leer basura daña la salud, ¿no? No sé si conociste esta anécdota del famoso cartelito que Luis... No. ¿No? A ver. No, no. Claro. Bueno, probablemente el músico más grande que haya visto en nuestro suelo, uno de los artistas más brillantes de todo el mundo, que si hubiera nacido en Liverpool podría haber sido hermano de John Lennon, qué sé yo, a ese nivel, ¿no? Claro. Pero acá a veces tenemos esa cuestión también de no saber cuidar a nuestros ídolos, ¿no? Mirá lo que ocurrió con Charlie. Y lo que ocurrió con Luis es que Luis estaba en pareja con una modelo y actriz argentina, muy conocida, y en lugar de hacer noticias por su obra musical, era tapa de la revista Gente, violando completamente su intimidad, ¿no? Bueno, el tipo no le interesaba, ¿qué tiene que hacer un músico como tapa de la revista Gente? Bueno... Aparte es pineta. Aparte es pineta, claro, ¿no? Entonces era como que algo allí no cuadraba. Bueno, entonces Luis, ante el asedio de los paparazzis, ¿no? Tuvo esa idea brillante del cartelito, ¿no? Leer basura daña la salud, y terminó siendo tapa de la revista, y yo me acuerdo de esta anécdota 25 años después. Así que, bueno, nada de eso. Una metáfora para simbolizar lo que me preguntaba. Totalmente. Perfecto, además. Yo le digo... ¿Cuál es tu mejor recuerdo dentro de la profesión laburando? O sea, uno que no te puedas olvidar de alguna entrevista, o alguna nota, o alguna cobertura, que es el mejor de todos, me encantó. Eh... Llegar a... a... a conmover, a gustarle lo que haya tenido por decir o escribir sobre su obra al genial Enrique Bunguri. Enrique tuvo la... la delicadeza y la generosidad enorme para conmigo y para con mi medio que en... tres oportunidades, tres o cuatro oportunidades, eh... destacó en sus redes la cobertura que... que había hecho yo a través de... de mi medio, de... de sus lanzamientos. Eh... en una ocasión... en dos ocasiones fueron sus últimos discos, eh... y en dos ocas... y en otras dos ocasiones fueron... eh... solistas, y en otras dos ocasiones fueron... este... no me acuerdo, creo que una era una caja recopilatoria que había sacado, en otra creo que tenía que ver algo con Héroes del Silencio. Bueno, a Enrique lo... lo he cubierto bastante, e... incluso he podido publicar un libro biográfico sobre él, y... que un artista del calibre internacional, de Enrique Bumburi, que no necesita ningún tipo de presentación de mi parte, y no necesita ningún tipo de publicidad de su parte, eh... acerca de su propia obra, de... se pueda ocupar en leer lo que un medio tiene chiquito, chiquiti, pero infinitesimal como el mío, este... independiente, autogestivo, este... no tenemos publicidad, imaginate lo que significa para mí ver en las redes de Enrique Bumburi, eh... una... una mención hacia mi persona, y hacia... y hacia mi medio, y hacia la nota, y por partida, triple o cuádruple, porque lo hizo varias veces, así que habla de... de la generosidad, de... un artista... colosal, este... que tiene un corazón más grande que su talento. qué lindo, qué lindo, qué lindo, bueno, se aprenden estas cosas, y te sentís tan chico y tan grande a la vez. Impresionante, impresionante, tal cual, este... nos ayudó muchísimo, nos ayudó muchísimo su... su generosísima difusión en redes, de la... de las notas que le dedicamos. Así que... te podría decir... este... me viene... me viene a la mente esta anécdota, que fue bastante curiosa, y... y que... este... no deja de avergonzarme contarlo. este... si pudiera elegir una ocasión, sería... esa... este... quizás haya alguna... algunas otras... este... bueno, después, hay cuestiones, por ejemplo, a mí me... me satisface... eh... entrevistar a gente que admiro, ¿no? he tenido la posibilidad... eh... en la revista Siete Artes, y... como... como medio... como medio y como periodista, ¿no? tener estas... esas caricias al alma, decir, guau, llegué a entrevistar... este... a gente que... que... que admiro, ¿no? o llegué a cubrir un recital... eh... de... de artistas que admiro, como Pito Páez, por ejemplo, eh... 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 llegué a entrevistar... músicos que... que quiero mucho, como Dani Ferron... eh... eh... he podido participar en una entrevista a Claudio Gaby... eh... 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 también la... la bendición de poder entrevistar a... a... a colegas... que son... un... espejo en los cuales... me miro como Juan Carlos Díez, el autor de Martropía, hablando de Luis Alberto Espineta... eh... eh... de... de... de lujos que me he podido dar... Miguel Ángel Dente, otro escritor... eh... de la serie Disconario, que admiro mucho, colega del Palo Musical... este... eh... y seguramente estaré siendo injusto y me olvidaré... con tantos artistas más que han... que han pasado por la revista... y que le han dado... eh... que le han dado muchísima calidad, ¿no? este... así que bueno... son esas... esas... esas caricias que te da la profesión. Buenísimo. Bien. Cinco películas... que me digas... son mis favoritas... por lo menos hoy... o que digas... no podés dejar de ver... porque te cambian algo. ¿Te cambian la vida? Al menos... tu pensamiento sobre algo. Bueno... viste que hoy hablábamos... este... lo importante que era... el acceso a la cultura... Sí. Sí. Te cambian... te cambian... hay... hay objetos culturales que te cambian... claramente la mirada del mundo. Bueno... me cuenta mucho... ¿Sabes que me cuesta mucho hacer... ranking? A mí también... pero... sí. Sí. Te lo voy a pedir igual. Está bien... voy a tomar el desafío... me cuesta mucho porque... no tengo poder de síntesis... este... elegiría muchísimas más que cinco... creo que soy injusto con las que voy a dejar afuera... pero a ver... eh... yo me pongo en la cabeza... me pongo... te hablo como cinéfilo... es completamente subjetivo... pero... en la cabeza de alguien que quiere descubrir... la historia del cine, ¿no? cinco películas que... me cambiaron la vida... o que me cambiaron mi manera de... de concebir el cine... yo creo que no... no entendería el cine... como lo entiendo hoy... sin haber visto una película... como El Ciudadano... de Orson Welles... ¿no? Citizen Kane... son esas películas... eh... que son... más grandes que la vida misma... ¿no? absolutamente pioneras... precursoras... eh... elegí... cualquiera de Hitchcock... cualquiera... eh... te puedo decir... psicosis... porque también... es... bastante... precursora en su clase... ¿no? bastante... arriesgada... y... vanguardista... eh... matar a... a su actriz principal... promediando la película... era algo que solamente Hitchcock... podía hacer... claramente... este... y... la banda sonora... compuesta por Bernard Herrmann... excede los límites cinematográficos... para convertirse en un ícono cultural... ah... bueno... allí van dos... eh... bueno... el ciudadano... creo que se defiende sola... este... me parece... cualquiera que quiera... eh... dirigir una película... este... es una clase... magistral de... movimiento de cámara... uso de plano... encuadre... eh... y adelantándose... muchas décadas... a cómo... a cómo se concebía el cine... en ese entonces... eh... ¿qué más? eh... bueno... de un Francis Ford Coppola... ¿no? que... en el término de... de un lustro... se puede... atribuir... haber dirigido... alguna de las películas... más grandes de todos los tiempos... eh... lo que hizo con El Padrino... parte 1 y parte 2... fue monumental... fue épico... este... con Apocalipsis Now también... este... por eso... esta década del 70... le pertenece... a un Hollywood... que estaba... cambiando... ¿no? a pasos agigantados... eh... y un poquitito... para... para ponerle variedad... y no quedarme con las películas americanas... este... si bien Hitchcock es británico... pero él... rodó... gran parte de su carrera en Hollywood... este... bueno... te podría decir... alguna de la... de la Nouvelle Vague... que es un movimiento que también... me maravilla bastante... me parece que... eh... tanto Godard... como Truffaut y compañía... son... unos... exquisitos... experimentadores de la imagen... eh... hace poco vi... una película de... dos películas de... de... de Godard... que... me maravillaron... este... que no puedo entender... como... una persona de... casi 90 años de edad... y con tanta trayectoria... a sus espaldas... puede seguir... reformulando... su propia concepción... este... y lo... y lo canónico... de lo audiovisual... ¿no? como fueron... el libro de las imágenes... y adiós al lenguaje... este... me parece que son... una síntesis... de una mente... erudita... como pocas... y... en permanente... eclosión... y efervescencia... y... y provocación... que creo que son... tres adjetivos... que... un cineasta... eh... no debería perder jamás... y... ¿cuántas películas voy? voy cuatro... me falta una... eh... Almodóvar... Almodóvar... es un... es un cineasta... que ha marcado... mi vida... este... cualquiera... de Almodóvar... lo último que hizo... con Dolor y Gloria... lo... anteúltimo... porque... acaba de tener... un cortometraje... basado en la obra de Cocteau... que se llama... La Voz Humana... que lo recomiendo... y lo último que hizo... en el largometraje... Dolor y Gloria... me parece... una belleza... absoluta... con un grandísimo poder... autorreferencial... y me parece que son pocos... los directores que pueden... ser... tan autorreferenciales... como Pedro... y no caer... en la... en la maqueta... de sí mismo... realmente... es alguien que tiene... cosas muy interesantes... por decir... todavía... muy profundas... y me pareció... un tsunami... emocional... esta película... en donde... Antonio Banderas... es el alter ego... de Pedro... y... tiene una participación... pequeña... pero maravillosa... nuestro Leo Faraglia... me recordás... perfecto... si... si... eh... bien... pero yo... espera... la gata... esta queriendo salir... del placar... estaba volviendo loca... ¿te diste una compañera ahí? esta muy bien... acá también... no se donde andará... esta calladita... tengo dos... mira... yo también... y se rotan... para entrar en el placar... dejo... jeje... bien... eh... proyectos actuales... pero así como muy... el estado positivo... a lo que querés llegar... como lo máximo... de hoy... para decir... bueno... este es mi... este es mi objetivo... final... 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 pero porque... el final de mi carrera... hoy... más grande... como que decís... bueno... todo esto lo voy a inaugurar... desde hoy... para llegar a esto... aunque después pueda variar... pero tipo... con su mayor admiración... uff... qué pregunta... eh... mirá... eh... no... seguir creciendo... seguir aprendiendo... seguir descubriendo... yo vivo... craneando proyectos... este... tengo más ideas en la cabeza... y... tengo... es... es lo que me apasiona... es... el alimento de mi alma... y de mi espíritu... la cultura... el arte... la comunicación... este... tengo muchas más... ideas de lo que... del tiempo material... que tengo para plasmarlas... este... a veces de la capacidad... que tengo para plasmarlas... eh... de momento... mirá... forma parte... mi... mi mayor inquietud... mi mayor interés... si bien... me impulsa... me impulsa la revista... que es un proyecto colectivo... artístico... comunitario... muy interesante... es... es... es una criatura que amo... la revista Siete Artes... con todos sus... sus tentáculos... ¿no? porque tiene... medio pulpo... tenemos la revista... el canal de YouTube... tenemos tienda online de libros... tenemos... este... bueno... de todo un poco... este... eh... tengo la... la posibilidad de participar en... en programas de radio... que... que quiero mucho... la radio es un medio... que... que adoro... este... eh... y... tengo... participaciones en... en programas... este... como la cultura del payaso... de mi amigo Carlos Zavalle... que salimos en un ratito al aire... como todos los lunes a las siete... por NTV Radio... que es un espacio de... lúdico... total... de... de... de libertad... y de... y de amor por el arte... este... pero... en lo personal... eh... hoy te diría que es... mi carrera como escritor... mi carrera literaria... la posibilidad de editar libros... junto a Vuelta a Casa... yo ya he editado... como escritor... 22 libros... y tengo... cuatro... en proceso... que me tienen trabajando... eh... sin dormir... no te exagero... a pleno... full time... estoy trabajando en este momento... en... cuatro libros en simultáneo... dos... están en proceso de edición... eh... y dos... que tienen que ver... con la historia del cine... que son dos estudios... que hice... eh... de investigación... sobre la historia... de las grandes estrellas... del cine... femeninas... y masculinas... de todos los tiempos... y de todas las... cinematografías... que fue un libro... que escribí durante el último año... en pandemia... dos libros... o sea... dos libros son... independientes... están en proceso... pleno proceso de edición... y estoy en proceso... de finalizar la escritura... de mi primer libro... de poema... un libro... de prosa poética... de relatos... que también escribí en pandemia... y estoy escribiendo... también un libro... que tiene que ver... con una parte... que no te comenté... en lo que llevamos de la charla... pero que también... forma parte de mi... de mi... jamás quedarme quieto... y de... y de lo... versátil... que me gusta hacer... que es mi amor por el... por el periodismo deportivo... ¿no? que es otra de las... de las ramas de mi... de mi carrera... un poquitito olvidada... que... este... estoy... estoy también... concretando... mi primer libro... sobre crónicas deportivas... este... así que estoy con... con esas ideas... y estoy también... con ganas de publicar... eh... por primera vez... un material inédito... que vengo... eh... armando... hace muchos años... que tiene que ver... con mi laburo... en la fotografía... este... estoy... tras... tras los pasos... de... de mi... de mi primer libro... de fotografías... este... ya que hablábamos... de la... de la dificultad... para exponer... bueno... este... el tiempo... de los proyectos... dio... que tenga que ser... y que tenga que nacer... de esta forma... así que... por allí va... o sea... no... no tengo... no tengo meta final... este... no sé decirte... cuál es el techo... o el cielo creativo... no sé... si hay... no sé si hay... no sé si hay un tiempo... de... de descanso... en esto... me parece que... como bien dijiste... los proyectos van... van cambiando... y van mutando... uno va... lo que va intentando hacer... este... es transmitir... esta... esta pasión... y este deseo... que tenemos por crear... y por mostrar... lo que hacemos... y que pueda gustar... que pueda conmover... que pueda también... ser puesto en duda... debatido... que nos ayude a mejorar... que nos ayude a cambiar... si hay que barajar... y dar de nuevo... y enfocar en otra dirección... creo que se trata... de... de esa mentalidad... de... de... de continua superación... ¿no? este... eh... el señor que ves aquí... arriba mío... que es una... de... de mis... grandes figuras... eh... inspiradoras... en el deporte... y en la vida... a Kobe Bryant... dijo que... no se descansa en el medio... sino que se descansa recién al final... así que... no sé cuál será mi meta... pero... mi misión... es no estarme quieto... este... así que... no sé si voy a preguntar... porque... ahora me intrigaste... con la parte deportiva... que... más abocado al... al básquet... al fútbol... o todo... o una parte histórica... que... que te está intrigando... eh... yo soy un loco... del... de la historia... siempre me intrigó... la historia del deporte... y... el hecho... mirá vos... este... como desembocamos en esta faceta... el hecho de la... de la expresión humana... a través de una actividad deportiva... pero detrás... de esa expresión humana... eh... a través de un deporte colectivo... como el básquet... o a través de un deporte individual... como el boxeo... que son las... dos disciplinas en las que me he movido... escribiendo... estudiando... y también practicando... ambos deportes... este... llegaste a... a... a conocer... un nivel de... desarrollo... espiritual... en donde... hay una conexión... indivisible... que... une lo espiritual... con el éxito deportivo... ¿no? generalmente son... historias de resiliencia... historias de superación... eh... historias de marginalidad... historias de... de seres humanos... que tuvieron que superar... obstáculos... de... de... de pobreza... y de postergación absoluta... para llegar a donde llegaron... ¿no? entonces... me interesan... esas historias... me interesa... detrás del éxito deportivo... eh... buscar... esa... esa gema humana... eh... que rescate... el... el... como te digo... el... espíritu de permanente... superación... y... y... en... en búsqueda... como hablábamos recién... ¿no? la misión... no es la meta... sino el camino... bueno... creo que... Fito Páez... también lo dijo... ¿no? lo importante... este... bueno... es... justamente... desafiar... aquello que... se me fue la letra de Fito... de la cabeza... perdón... este... San Tiedre... ¿como? San Tiedre... igual... sin la letra... me mata Fito... si escucha esto... eh... este... bueno... pero... justamente... ¿no? desde... desandando los caminos del destino... este... lo importante justamente es el trayecto... y lo que hacés con ese tiempo que te has dado... ¿no? con ese tiempo cronológico... con ese material que podés moldear... entre tus manos... ¿no? si es un producto artístico... este... y bueno... y hablando de las... de las... de las... de las metas deportivas... detrás de esas... detrás de esas metas... y obstáculos superados... seguramente... hay historias de... de... de gran tesón... de gran coraje... de gran corazón... y eso es lo que me interesa indagar... desde este lado... de la escritura... en el abordaje... de las disciplinas deportivas... ¿no? pero... a mí también... siempre que... tengo que hacer algún... trabajo... de deporte... me voy a boxeo... porque... también es... de las que más se atrae... y... claro... y... me impactó... eh... mucho como... el tema de la relación... del representante... de dónde salen... también... muchos de los chicos... que terminan boxeando... de... la absoluta marginalidad... de lo que comenzabas... eh... es muy interesante... es como toda... toda la parte detrás... del deporte... que es más allá... de la disciplina... trae un montón... de posibilidades... superinteresantes... que incluso... tal vez... hasta se puede relacionar... con lo deportivo... porque si es... una situación artística... por más que sea... como con el cuerpo... eh... es... es todo un... es todo un viaje cultural... también... el que trae... es interesante... bueno... sí... absolutamente... este... ahí me acordé... el tema de Fito... lo importante es llegar... lo importante es... el camino... es de... El mundo cabe en una canción... el disco... de 2006... es... bueno... Mohamed Ali... o sea... hablando de boxeo... ¿no? Mohamed Ali... creo que nos... nos convenció a todos... de que... el arte... el boxeo era... un arte absoluto... ¿no? este... por eso... bueno... hablamos de... hablamos de ciencia... quienes conocemos... la técnica del boxeo... pero también... del... del arte del pugilismo... ¿no? a veces... bueno... injustamente tachado... teniendo que vivir con estigmas... este... de... de esta cuestión de la... de la violencia... de dos tipos pegándose... o dos mujeres pegándose... arriba de un ring... pero evidentemente... hay mucho más detrás... este... y vos lo sabes muy bien... Lucre... sí... a ver... ya... por eso te quiero robar... mucho más tiempo... que me dijiste que... no... tengo todo el tiempo del montón... dale... dale... tranquila... dale tranquila... eh... bueno... vamos a volver un poco para atrás... eh... algún consejo... para quienes quieran dedicar... al periodismo mujer... de tu experiencia... a partir de hoy... algún consejo... eh... no sé... si soy el más indicado... para dar consejos... este... mira... eh... yo creo que hay que... hay que perseguir... el llamado de la vocación... creo que todos vinimos... vinimos a este planeta... con una misión... con un talento... con algo por descubrir... por transmitir... por generar... en el prójimo... este... y por mostrar... lo que... lo que creemos... que tenemos para dar... y si yo puedo transmitir... desde mi lugar... este... este entusiasmo... y este espíritu... eh... combativo... de lucha... y de... y de jamás... eh... resignarse... inclusive... cuando... las apuestas por ahí... puedan no estar de tu lado... me parece que... la... la... la propia batalla que libramos... este... es justamente... el... los... los frutos... de difícil alcance... son los que se disfrutan más... ¿no? eh... al llegar a obtenerlos... este... así que... yo lo que podría decir... este... más que como consejo... eh... como experiencia de vida... insistir... 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 y... después... yo creo que... hay cuestiones que no manejamos... hay cuestiones que... no están dentro de nuestro poder... o de nuestro control... y eso es lo mágico... ¿no? de esta carrera... ¿cómo puedo yo imaginar... la... la repercusión que puede tener... este... un libro mío... ¿no? o lo que te comentaba recién... de la... de la difusión... de un artista... de calibre internacional... eh... que... que pueda llegar a sentirse... impactado... por lo que uno pueda llegar a... a tener que decir... acerca de su obra... este... no sabés... quién te... quién te... quién te puede ver... eh... a quién le puede gustar... lo que hacés... y qué puertas... se pueden abrir... así que... mientras tanto... eh... dar lo mejor de vos... intentar ser... eh... un poco... mejor... hoy... que ayer... y un poco mejor... mañana que hoy... creo que... este... se trata de dar siempre... eh... todo lo que tenés... y más... y creo que los resultados... van a llegar... si tenés esa convicción... y tenés esa mentalidad... para... para... para enfocar tu obra... en la disciplina cultural... o artística que hagas... este... me parece que si... si lo hacemos con el corazón... este... no puede fallar... no debería... no debería... bien... es un poco... utópico... lo que digo... pero bueno... no... creo que se aplica... toda profesión... a la que hagas... si seas contador... o sea... siempre va a haber... alguna forma... en la que... te va a dejar más vacío... pero eventualmente... te va a dejar más vacío... y no tenemos... no tenemos nada... de contra los contadores... pero es así... no... no... todo lo contrario... pues... casi... por eso... jajaja... eh... me quedó una pregunta... que me da... muy intriga... pero por eso... una cuestión... muy apresional... a la hora de entrevistar... cuál es... tu forma preferida... de... de preproducir... jajaja... de preproducir... si claro... como te preparás... para una entrevista... yo quiero entenderte... jajaja... a la hora de... de ser entrevistado... o entrevistador... no... entrevistador... como te preparás... para entrevistar a alguien... bueno... tenés que... tenés que... conocer... absolutamente... a... a tu entrevistado... fundamental... tenés que conocer... a tu entrevistado... tenés que... tenés que conocer... la obra... eh... te podría hacer... un... acordaje similar... para contestarte... al que me ocurre... cuando... a ver... uno intenta... al que me ocurre... no te terminé... de decir la idea... al que me ocurre... cuando... cuando por ahí... me toca... analizar... determinado cuerpo... de obra... ¿no? determinada obra... filmográfica... determinada obra... musical... determinada obra... plástica o literaria... vos de alguna manera... intentad... como hablábamos... en la primera pregunta... que te contesté... traducir cierta mirada... de ver el mundo... vos intenta... desde tu lugar... como crítico... como periodista... intentas captar... esa esencia... ¿no? a ver... qué me quiso decir... tal música... tal libro... tal película... intenta... interpretar... a su... a su creador... a su productor... no siempre se logra... ¿no? a veces... inclusive... tu interpretación... abre puertas... perceptivas... al propio creador... ¿no? de determinada obra... que... quizá pudo... no resonar... previamente... con ciertas verdades... que vos puedas llegar... a dilucidar... y eso está muy bueno... y... porque llegaste a la esencia... entonces... creo que es un poco... desnudar el alma... eso creo que... así te lo podría... responder... a la hora de entrevistar... ¿no? desnudar el alma... llegar a la esencia... llegar a... al... al... al núcleo... de las inquietudes... este... que... que vertebran... la carrera... de determinado... artista... a quien te toque entrevistar... ¿no? este... nunca... nunca con el cassette... por supuesto... cada entrevista... es... es única... individual... e irrepetible... y... y me parece que... pasa por ahí... el enfoque... ¿no? este... en ese... en ese diálogo... que establece... este... llegar a la esencia del artista... ¿no? eh... lo cual es... este... es todo un desafío... eh... y también... va a... la... la suerte de ese encuentro... va a correr... en... en... en lo que la otra persona... también decida brindarte... ¿no? porque si todo lo que vos... me estás preguntando... yo te contesto con... con monosílabos... a vos se te dificultaría muchísimo... la tarea... más allá de que lo hayas... planeado con... con absoluto detalle... y profesionalismo... así que... ese es el juego de ida y vuelta... es... es muy lindo la entrevista... yo tengo un... un espacio en Siete Artes... que ahora tengo un poquitín olvidado... y lo comparto con otros... colaboradores de la revista... que se llama... Conversaciones Siete Artes... en donde he podido entrevistar... eh... artistas maravillosos... artistas del under... eh... de... de nuestro medio... actrices... actores... eh... realizadores... directoras... pero... fantásticos... y... y he conocido... eh... talento... que realmente... merece la pena... eh... ser mostrado... y descubierto... ¿no? este... eso también son... son lindas... lindas experiencias... que te da la profesión... ¿no? este... no necesitas entrevistar... este... a un Enrique Búmburi... para... para estar cara a cara... con un grandísimo artista... ¿no? claramente... si... por lo menos yo... desde mi experiencia... siempre que hago entrevistas... me encanta ir a la persona... menos conocida... porque... tiene cosas para contar... que nadie espera... no... por supuesto... hay historias... como digo... siempre... fenomenales... que... están esperando ser encontradas... ¿no? están esperando ser encontradas... y eso también... lo que nos ocupa... como comunicadores... ¿no? visibilizar... todo ese talento... hay talentos... hermosos... que... me ha tocado descubrir... y... me ha tocado ser... en la revista... convertirme en una... en una ventana... para... para que... para que puedan mostrarse... ¿no? este... al mundo digital... al mundo virtual... este... hay artistas maravillosos... en el interior... de nuestro país... este... este... es... interminable... el camino... por eso... es muy lindo... cuando... cuando podés llegar... a resonar... con esas historias... también... ¿no? de... artistas anónimos... que están buscando... su lugar... para mostrar... lo ocupado... que hacen... si... totalmente... si yo cuando voy... a alguna entrevista... más profesional... voy a ir con las... un poquito más... o menos de trayectoria... pero... cuando son artistas... me encanta ir a... a la persona... que por ahí... está pisando... y de su casa... y de sabiendo... cómo vender... eh... bueno... a veces puede fallar... pero tienen buenas... personalidades... a mí... siempre es divertido... bien... y... para ir cerrando... si te vieras... a vos mismo... cuando recién... empezabas... con la profesión... ¿qué consejo... te darías... con la sabiduría... que tenés hoy... en la experiencia... o en la carrera? eh... bueno... se podría contestar... eh... de la misma forma... que te contesté... una de las preguntas... anteriores... es el... es el mismo consejo... que les daría... a los que me están... escuchando ahora... exactamente lo mismo... este... no claudicar jamás... no... eh... no detenerte... en lo que... en lo que... en lo que... creas que... que tu vocación... y tu pasión... eh... te dictan por hacer... este... yo jamás... hubiera pensado... ni en el... mejor de mis sueños... que... hoy... podría estar hablando... con vos acá... teniendo una revista... propia... habiendo publicado... más de 20 libros... con el... tremendo esfuerzo... eh... económico... y... 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 físico... y mental... que representa... este... intelectual... eh... no... 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 no lo hubiera visto venir... cuando empecé... porque tampoco era un plan... vos no tenés un plan... la carrera te va llevando... son... procesos... son etapas... te vas reinventando... te vas redescubriendo... eh... vas... tomando nuevos desafíos... que de eso también se trata la carrera... este... no porque sea una carrera para llegar a ningún lugar... viste... no sé por qué decimos carrera... trayectoria... este... pero a veces... eh... viste... pareciera que... que... que las etapas... este... quizás... no tienen nada que ver unas con otras... y no deberían por qué... este... yo estuve muchos años vinculado a la docencia... después me metí a publicar en el ámbito literario... este... hoy me toca... tener la fortuna de hacer radio... y... y tener mi propio medio... y por ahí nunca lo hubiera pensado... cuando empecé... yo quería escribir... mi pasión era escribir... y... después... bueno... se fueron abriendo todas estas posibilidades... y todavía sigo golpeando puertas que siguen sin abrirse... y me pregunto... cuándo será... así que... creo que lo importante... es tener esta... esta cosquillita... adentro tuyo cada día... que... te levantas y te anima a... a hacer esto... por... por pasión... y tenemos ese espíritu de... de superación... y de... y de entusiasmo... que nos lleva adelante... así que... eso... le diría... al... al Maxi que empezó... hace casi 20 años... a hacer esto... este... nada... lo animaría... a... a seguir... a seguir... rebasando... rebasando fronteras... ¿no? también citando otra vez... a Luis Alberto... un guerrero no detiene jamás su marcha... ¿no? este... y si sabremos de eso... quienes hacemos cultura... totalmente... bien... eh... muchas gracias... Maxi... por la entrevista... me tocamos... creo que todas las aristas... hasta deportiva... que es... ni de casualidad... decidíamos hablar de eso... así que... me encantó... y de verdad... te agradezco mucho... por haberme dado tu tiempo... para... ayudarme también a mí... como periodista... a... a moldear un poco... la idea de cuál es... el daúl... esta ocasión... bueno... te agradezco mucho... Lucre... como... como colega... estoy muy agradecido... por... por este espacio... ha sido una nota... eh... muy amplia... muy emotiva... porque me has hecho hablar de... de cuestiones que tienen que ver con... que son muy... muy hondas... eh... en... en la... en la... en la esencia... y en el sentido que tiene... mi oficio... y... y lugar en el mundo... ¿no? todos buscamos... ese lugar en el mundo... donde nos sentimos cómodos... y en nuestro hábitat... aunque sabemos que la labor... de los... de los artistas... de los seres que somos creativos... eh... pasa... a través de un tamiz... de total inconformismo... porque nunca nos estamos quietos... y siempre tenemos esa obsesión... por... por... por mejorarnos... y por explorar... este... territorio desconocido... así que... gracias por... por este viaje... hermoso... en esta hora y pico de charla... a lo largo de mi carrera... para mí también... fue... sumamente... eh... satisfactorio... y me sentí muy cómodo... charlando con vos... así que... gracias también... por... por invitarme... a tu espacio... y por... y por conocernos... en la profesión... bueno... mas... periodista cultural... eh... físico de cine... docente... y escritor... con... ya un montón de libros... y que nos vemos la próxima... en otra entrevista... con... con... tres días...